Un llamado siento adentro me llama el corazón Alegres son los sueños que siempre quise tener Las tristezas de mi vida jamás podré contar Más siempre miraré del otro lado porque estás tú Cada vez que la gente comete errores no queda remedio más que ver arriba Y observarás el cielo azul El camino parece que no termina ahí Siempre lo creemos pronto serán capaces Esas manos de hallar la luz Después de un adiós vacío se siente el corazón Los sonidos sienten como se silencia tu interior El misterio de la vida El misterio de morir Y el mismo es en el viento Y en las flores donde estás tú La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.